¡Qué bien reggaetón! ¡Eso es tu momento, carnal! ¡Delístanos con tu musical! ¡Señores y señores, Mick Torres! ¡Y esto es Loba! ¡Mick, dame dembow! ¡Dame dembow en la casa, Mick Torres en la casa! ¡Dímelo, Hucielito Mix! Hucielito Mix, mata a los papis Meterte presión Cuando entamos en calor Que me diga que no pare, no Yo ya sé tu intención Pa' ponerme en tensión Y hacértelo en cualquier posición Quiere que le dé, que le dé, que le ponga Que tiene mojada ya la zona Quiere que le dé, que le dé, que le ponga Tremenda santa, tremenda lua Quiere que le dé, que le dé, que le ponga Que tiene mojada ya la zona Quiere que le dé, que le dé, que le ponga Tremenda santa, tremenda lua Se puso atrevida y yo buscaba ese mood La lleve pa' mi zona, la lleve pa' mi hood Me lo dijo todo su actitud Que le hiciera wiki wiki, que le parezco cool Reggaeton y la casa, todo lo que da mi short Y guarda el creepy debajo de su bra Mi negra sube la nota cuando conmigo está Vivo con Chayno el Goraila por si querían cierta No me pierda mi presión Cuando entramos en calor que me diga que no pare, no Ella es su intención Va a ponerme en tensión y hacértelo en cualquier posición Ella quiere que le dé, que le dé, que le ponga Que tiene mojada ya la zona Quiere que le dé, que le dé, que le ponga Tremenda sata, tremenda loba Que tiene mojada ya la zona Quiere que le dé, que le dé, que le ponga Tremenda sata, tremenda loba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!